Pues aquí está mi hijo, Albin Joel Rivera Maldonado. Vivimos en Villalba y él es uno de los nuevos ejemplares en cuestión de la música del reggaetón. Él compone su música, la canta. Entonces, Albin Joel Rivera Maldonado, ¿cuál es el nombre artístico tuyo? Mi nombre artístico es Baby White, porque desde pequeño siempre me han dicho, ah, tú eres blanquito, me decían bebé y pues yo quise mezclarla, hacerla con una fusión, hasta que me salió ese nombre y lo decidí poner Baby White. Mi nombre es Albin Joel Rivera Maldonado, le voy a hablar un poco sobre la música, de lo que hago y a lo que me dedico y cómo empecé esto de la música y cómo me llama la atención esto de la música del reggaetón. Y ve, yo las compongo, eso viene desde los 10 años. Siempre me ha llamado la atención eso del reggaetón, escuchando música, Don Omar, Daddy Yankee, y uno va tomando como esa idea, uno siempre quiere como que llegar siempre a uno, como, ah, wow, Daddy Yankee, uno se sorprende. Y me entró esa idea de escribir música, y un día estaba con mis primos y eso, y le dije, mira, vamos a hacer un dúo, un dúo, y empezamos con las canciones, y a mi tío le empezó a gustar todo eso, y uno coge más ánimo, y como que le sube la autoestima a uno, porque eso es súper brutal, a mi me encanta escribir la música. Y entonces, pues empecé desde los 10 años, por ir para arriba, y sacaba demos, me encantaba cantar karaoke y todo eso, hasta que a mi familia le gustó, le gustó, hago videos por Facebook, y voy a conseguir Alvin, yo a Rivera Maldonado, y hay un par de videitos, o sea, llamados freestyle, que le dicen así, y puedes ver un poco de lo que yo hago, de lo que me dedico. Y me gusta, me gusta escribir, a veces, mi arte de escribir es cosas que suceden en el mundo, o entre parejas, o cosas que yo invento. O sea, mi letra viene de cosas que yo veo, cojo cualquier cosa, un diccionario, palabras, las uno, hasta que me salen las estrofas, y es una cosa bien sorprendente, y yo, y me encanta, eso es como una música que viene, a veces escribo unas barras, después de otras, y así hasta que completo la canción completa como tal. Entonces, la leo un par de veces hasta que me las aprendo, y ahí empiezo a grabarlas, hasta que me salgan. Y así, siempre, desde pequeñitos me ha llamado la atención eso de la música. Yo quisiera ver, poco a poco, así, poco a poco, ver donde uno llega, ¿verdad? Y me gustaría, me encantaría, no sé, cantar, ha encantado también en público. Me ha gustado, en la escuela, cuando yo estaba en la High School de Villalba, Lisander Borrero Terry, inclusive escribí una música de Villalba. No sé, quiera decirle cualquier promotor, o algo, que quiere contactarme, pues se puede comunicar al 787-901-7426. Y quiero hacer mi primer disco, y si se puede, se da la oportunidad, pues ahí está, yo estoy disponible. Cualquier cosa, aquí a la orden. Vamos a traer aquí a William. Este para acá, William. Ok, tú naciste aquí en Villalba. Sí. ¿Y te has criado aquí toda tu vida? Toda mi vida. ¿Cuándo fue que primeramente empezaste a viajar para Estados Unidos a trabajar? Para el 86, 1986. ¿Ir y venir te da un aspecto diferente a lo que es ser puertorriqueño? Sí, bastante, porque uno añora la isla, porque no es lo mismo estar viviendo en la isla que cuando uno la deja, que a ella le vea a ella que le pega la nostalgia a uno. Que si el ñame, que si el bacalao, que si todas esas cositas así que de momento dice, espérate, yo no tiene mierda que puedo ir a la fictita mía a sacar esto, a sacar lo otro. Allá hay que comprarlo y no es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, tu hijo, que nació aquí en Puerto Rico, ¿de dónde sale esto de la música en sí? Yo le explico un poquito, pero ¿tú tienes otro punto de vista? Sí, porque es que mi mamá cantaba. Ana de la Ríder Rivera. Ella se pasaba cantando los hicos de Leonardo Paniagua, que si, el gallito Manatí. Entonces, los hicos de antes, los panchos, los tríos, conde, cualquier cosa. Entonces, nosotros siempre escuchábamos esa música. Y nos interesaba. Y, pues, vamos a cantar de un chispito, de poquito a poquito, de cada una. Entonces, nos entró esa música de la música. Y, pues, donde quiera había parrandas, cositas así, pues, uno sanamente iba y pedía una oportunidad. Si se podía cantar o no se podía cantar. Y siempre le daban la oportunidad a uno. Vamos a dar una oportunidad al nene ahí, porque él quiere cantar algo. O sea, empezaste así como chiquito, pues, te cantabas alguna cosita. Sí. ¿Y cuándo salió el ritmo de reggaetón y eso? Bueno, el ritmo de reggaetón fue que buscaba pistas más o menos similares. Y entonces, pues, voy en YouTube y buscó una pista. Y empecé a escribir hasta que me salía. Y entonces, pues, vamos a probar con un video. Lo grabé, escribí, lo grabé y me salió y wow, me sorprendió. No sé, las buenas críticas en el Facebook. Yo lo subí y mira, cogí más impulso. Y me encantó y seguí haciendo videos así. Así que salió la música. ¿Qué recomiendo a personas que les gusta la música pero que no han hecho nada todavía en su vida? ¿Cómo le recomiendas empezar? Bueno, si a la gente que le guste la música, que no se rinda ni nada, inténtelo. Si tiene algo en la mente, ponlo encima de una pista. Y escriba lo que le salga y arregla y no se quite nunca. Y si lo quiere intentar, inténtelo porque a mí me ha resultado y buenas críticas. Y me ha gustado. ¿Tienes alguna idea de cuál sería tu profesión por vida? Quiero ser técnico de farmacia. Esa es mi profesión que quiero lograr próximamente. ¿En qué año estás ahora? Yo estoy ahora, ya salí de cuarto año y voy aproximadamente a la universidad pronto. Excelente. Decían antes la gente que había que tener un oficio, saber tocar un instrumento y una profesión. O sea que va bien. O sea, tener un arte que tú puedas desempeñarte como... Si tú trabajas un día y dices mira, se acabó el trabajo, pues tú puedes agarrar un oficio o lo del arte. ¿Verdad? Y tocar el instrumento sería buena idea. Bueno, de hecho yo intenté tocar la viola. La viola, intenté tocarla pero... Y sé un poquito de ella, pero me retiré de esto. Toma cinco años poder tocar un poquito bien. Igual que el violín. O sea que tiene que meter sobre diez mil horas para que empiece a coger el swing de lo que es en música. Y puede ser a cualquier edad. Antes gente le decía que no, que hay que empezar a los cuatro años. No, el cuatro no sabe nada. Pero tú puedes tener los ochenta años y puedes empezar a tocar. Cuestión, el tiempo que te dedicas a lo que estás haciendo, eso es todo. Cuestión de horas y horas y horas de practicar. Hasta que el cerebro realmente haga un caminito en cuanto a lo que estás haciendo. Entonces se aprende en forma automática. Exacto. Pero hay que empezar a ir con música, todo es igual, todo es igual. ¿Algo más que queramos dar mensaje aquí al público? Pues nada, aquí estamos nuevamente a la orden, ¿verdad? Y volvemos y repetimos el teléfono, el 787-901-7426. Y aquí estamos en Villalba, dispuesto a cuestión de la música y de la artesanía. Y la idea que se le puede brindar a las personas. Gracias Joel. Gracias Joel. Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Gracias Gracias